En este vídeo voy a enseñaros algo que me ha llevado años de pruebas y es que he probado prácticamente todos los patinetes, todos los que merecen la pena o tienen buena pinta pero de esos cientos, a ojo he tenido 27 y de esos me volvería a comprar muy pocos así que os voy a resumir cuáles son los mejores Antes de nada decir que estos patinetes los he ido teniendo poco a poco es decir, compras uno barato y cuando sale uno mejor vendes el antiguo y te compras ese un poco como los móviles, pero más barato y encima no pierden tanto valor de hecho muchas veces los he cambiado incluso por otras cosas como bicis, motos o hasta coches y algunos de ellos hasta los he transformado, por ejemplo cogiendo sus piezas para montar un kart por eso nunca me ha importado comprar muchos patinetes porque siempre les acababa dando uso y si no, los regalaba así que voy a empezar por el peor de los mejores, el más barato y es el primero que me compré, el típico patinete de Xiaomi lo conoce todo el mundo, lo tiene todo el mundo y esta es la gracia que aunque no sea muy muy bueno, si le pasa algo seguro que vas a encontrar el vídeo de cómo arreglarlo o la pieza que necesitas ¿y qué le puede pasar? bueno, pues el sistema de plegado es una mierda todos los que sean de este tipo no aguantan ir por tierra o saltos o cosas así porque es como una tubería partiéndose por la mitad entonces eso siempre tiene holguras le puedes cambiar la pestaña, el pasador pero todo lo que no sea ponerle una abrazadera super tocha y dejarlo fijo va a hacer que tenga holguras luego también está el tema de que las ruedas son de 8 pulgadas cuanto más grande, más cómodo y también más fácil de cambiar el neumático en estas es especialmente difícil cambiarlo pero siempre puedes coger una sierra, cargarte el neumático y ponerle otro más grande de 10 pulgadas que con pequeñas modificaciones en los guardabarros entran ¿y cuáles son los puntos fuertes aparte de que lo tenga todo el mundo? pues que la batería es de calidad, es de marca, las celdas te van a durar mucho tiempo el motor también es bueno y está todo bastante bien hecho para lo que cuesta que es el mismo precio que las piezas por separado ahora bien, la marca se ha aprovechado un montón de la popularidad de este patinete y no solo no lo ha mejorado, sino que lo ha empeorado es decir, te vende modelos nuevos del mismo patinete los llama 1S y tienen menos batería o menos potencia así que no caigáis, compraros uno viejo de segunda mano o si no, cambiaos de modelo la cosa es que con otra empresa que es prácticamente hermana gemela llamada Segway, sacan el mismo patinete pero mejorado en todos los aspectos el motor lo pasan de delante a atrás, que para subir cuestas viene mejor tiene más potencia, las ruedas son más grandes y túbeles que pinchan igual pero menos y también tiene más batería, bastante más esto por un lado está guay pero hace que pese más y también han metido el cargador dentro del chasis entonces la altura libre al suelo es menor y puede que roces con los badenes pero el patinete en sí es mejor y se nota incluso mucho más sólido y por encima de estos pondría un modelo que en teoría es peor que es inferior porque tiene menos batería pero al final por pesar menos, por ser más práctico y sobre todo por costar menos creo que merece incluso más la pena si lo encuentras barato, claro y es la versión Pro, que es el primero pero con un poquito más de chicha no tiene más pero a veces no hace falta más simplemente mejora lo que ya está bien así que prácticamente en gama baja todo se lo lleva Xiaomi ¿por qué? porque ya tiene tanto mercado y fabrica tantas unidades que puede permitirse bajar el precio mientras que otros fabricantes no pero en la gama media no hay nada de Xiaomi y es donde más merece la pena quedarse ni en la baja ni en la alta, en la mitad porque por un poquito más tienes algo bastante mejor por ejemplo, un mejor chasis doble frenos de disco, más potencia una batería ya no solo más grande sino de mayor voltaje así que las cuestas en la gama media es cuando ya se suben bien aunque seas un adulto gordito aunque peses, bueno, no voy a decir pesos pero gordito y el más barato de la gama media es el New Kaki 3 yo le llamo así hice una review ya sobre él y lo tiene todo salvo que no lo puedes comprar o sea, al menos en España que es mi país salvo que lo comprases, pre-comprases más bien cuando lo sacaron en Indiegogo entonces, hice una review de un patinete que no podéis comprar pues está bastante guay el punto negativo es ese y al segundo de la gama media le pasa lo mismo que es muy bueno pero no lo puedes comprar o tardan mucho en entregártelo porque se hace artesanalmente es el Killker 0 y los puntos positivos son que es el patinete más cómodo que vas a probar porque tiene ruedas de bici y chasis de bici al final es como una bici pero sin pedales y eso hace que los repuestos o las mejoras sean prácticamente infinitas porque accesorios o piezas de bicis hay muchísimas más así que, sin contar que no lo puedes comprar el punto más negativo que le veo es que tiene muchísima resistencia para luego tener una altura libre al suelo de 3 o 4 dedos que vas a rozar probablemente el chasis si vas por tierra porque es tan bonito que pensar que tiene un arañazo aunque sea por debajo que no lo ves pues ya... qué pena, ¿no? y hasta aquí todos estos modelos están pensados para ir a 25 km por hora los puedes deslimitar la mayoría por no decir todos y cogen 30-35 pero ya si quieres pasar de ahí si quieres ir a unos 40 o 50 nos vamos al tope de la gama media y este no es mucho más caro que los anteriores para poder coger 40 o incluso 50 por hora pero es un patinete de correr mucho y frenar poco o nada es decir no tiene frenos de disco no tiene ni frenos como tal tiene un freno y es de tambor así que sí puedes ir rápido pero frenar frenar lo que es frenar no mucho esto como tal se puede mejorar yo por ejemplo compré una rueda delantera con su freno su maneta su cable y todo eso pero luego me dio pereza ponerlo y dije pues simplemente voy a prevenir y freno un poquito antes y ya está pero esta no es la única pega de este modelo y es que es más tosco que un ladrillo bueno literalmente es como un ladrillo de aluminio y el manillar también es como otro ladrillo de aluminio es decir probablemente sea barato porque el diseñador cobró en fideos porque el diseño pues es súper básico todo cuadrados bueno las ruedas son redondas obviamente pero hasta en eso la de atrás es maciza que por un lado está guay porque así no pincha tampoco tienes que preocuparte de hincharla siempre va a estar dura al máximo pero esa dureza es lo que hace que tenga un montón de vibraciones aunque están amortiguadas con una suspensión entonces no es el patinete más cómodo no es el más bonito pero el resistente es de narices y yo lo uso como si fuese basura o sea lo trato fatal y sigue aguantando después de años y si hay modelos más baratos que te ofrecen más potencia o incluso más batería pero no mejor porque lo que importa es la calidad de las celdas que si no son primeras marcas probablemente en un año o en dos o sale ardiendo o deja de funcionar o no te hace casi kilómetros entonces como un patinete es una batería con ruedas si la batería es mala tienes un mojón con ruedas aún así si se da la casualidad de que compras un patinete que es bueno en todos los aspectos menos en la batería se puede cambiar puedes comprar otra y ponérsela son dos cables como quien dice la dificultad está en encontrar una que entre que sea del mismo tamaño pero si no encuentras ninguna por aliexpress y el fabricante pide una pasta por la que entra en ese patinete lo que puedes hacer es fabricarte la medida o tú o alguien que sepa y no es nada caro o sea a mi me ha sorprendido porque igual te cuesta lo mismo que pillársela a un chino en la otra punta del mundo pero puedes pedir lo que te dé la gana por ejemplo quiero una batería con forma de estrellita y que dé 5000 vatios pero con las celdas nuevas de Tesla bueno pues en dos días lo tienes así que ya no hay que preocuparse tanto de elegir un patinete con una batería grandísima sino que igual lo compras con una pequeña y cuando ves que necesitas más pues la haces pero al final la mayoría de modelos que he tenido han sido de gama media baja porque es lo más práctico cuestan poco pesan poco y si lo rompes no te da tanta pena pero si pasamos a la gama alta es cuando nunca recomiendo nada porque un patinete de los mejores puede costar como una moto de las peores pero si eres alguien que quiere lo mejor o que no se plantea sacarse el carnet lo cual es una pena porque hasta el coche más mierder es una pasada comparado con un patinete pero bueno si pasamos de eso si no queremos un coche o ya tenemos y queremos un patinete bueno la gama alta ha mejorado a otro nivel ya no es simplemente más potencia o más kilómetros de autonomía sino que estamos hablando de los mejores materiales fibra de carbono titanio magnesio cosas que solo se ven en los super deportivos de más alta gama y las puedes tener en un patinete y el primero de esta gama absurda es un modelo que la mayoría no va a entender porque no corre mucho no tiene mucha autonomía pero cuesta el doble o triple que un patinete básico es el Unagi E500 un patinete que en lo que se centra es en ofrecer calidad el chasis está tallado en un bloque de aluminio en una sola pieza luego el tubo del manillar está hecho con fibra de carbono a mano y el manillar en sí al igual que el chasis también es una sola pieza tallada pero en magnesio que pesa menos y el sistema de plegado aunque siga siendo el de un patinete urbano no pensado para saltos no es la típica bisagra sino piezas de acero inoxidable muy gordas que encajan entre sí pero igualmente este es uno de los puntos flojos del patinete que a la larga va a tener holguras casi seguro y tendremos que poner una gomita entre medias pero lo que puede hacerte descartarlo por completo es que la autonomía es menor que la del patinete de Xiaomi de 300 euros porque en un chasis tan bonito y tan fino no caben muchas celdas y encima tiene dos motores en total unos 1000 vatios que se puede desactivar uno y así gastar menos batería pero la gracia si te compras un patinete con dos motores y más potencia es poder usarla y en este caso si la usas al máximo la autonomía es de unos 15 kilómetros reales a mí me parece poco pero buscando la parte buena solo pesa 12 kilos que es poquísimo pero cuando yo lo pedí si rellenabas una encuesta te regalaban un cargador extra que para llevarlo encima y cargarlo donde pilles viene bien así que podría ser el patinete perfecto para distancias cortas el principal punto negativo es el precio que son 1000 euros o 990 como quieras venderlo y si lo pillas de oferta 840 no está tan mal para ser un producto de lujo pero es caro al final es como comparar el Xiaomi de 100 euros y el iPhone de 1000 que los dos hacen casi lo mismo pero la diferencia es la calidad y cuando ya pasas de los 1000 euros tienes un presupuesto de 4 cifras para un patinete es cuando entras en la zona flipante que tienes velocidades absurdas autonomías increíbles y aquí de nuevo hay dos caminos a tomar el de la calidad o el de la cantidad a mí siempre me ha llamado más la cantidad siempre he cogido el patinete que hacía más kilómetros que cogía 100 por hora pero luego pesaban 50 kilos no podía usarlos con un patinete y se manejaban fatal algunos incluso no tenían suficientes frenos para esa potencia y aunque teóricamente iban bien por tierra con algo que gira mal y frena mal no te apetece arriesgar demasiado entonces al final vas por senderos por los que irías con un patinete de gama media pero como siempre hay un modelo que es único en su categoría porque se fabricó con la idea en mente de cumplir las leyes de Singapur que es que un patinete no puede pesar más de 20 kilos y gracias a esto se hizo una obra de arte porque las piezas no solo tenían que ser resistentes porque tiene mucha potencia sino que tenían que ser ligeras y para eso se utilizaron materiales de primera por ejemplo los motores son de magnesio eso significa que la masa no suspendida es mucho más baja así que no solo rueda bien sino que es más eficiente gasta menos batería esto sumado a que lleva unos neumáticos de 10 pulgadas pero de 2 y medio de ancho bastante finos hace que sea muy ágil pero quizás en tierra no tiene suficiente agarre aunque si lo que quieres es ir por tierra puedes cambiarle los neumáticos por unos más anchos y otra cosa que también se podría cambiar son los frenos que no van mal pero son mecánicos y si quieres unos con un poco más de frenada o mejor tacto puedes ponerle unos semidráulicos por poco más de 20 euros cada uno yo los he comprado pero hasta que no se gasten los que trae que no van mal no voy a cambiarlos lo que sí que no me gusta nada y quiero cambiar cuanto antes es que en el lateral del tubo del manillar pone la marca y la pone no solo en blanco sino con luces debajo que se pueden desactivar con un mando o puedes incluso cambiarlas de color pero me parece una horterada porque las luces que trae debajo están bien pero no son la hostia son dos bombillitas delante y dos detrás para los frenos otro par de cosas que no me gustan mucho es que la base no tiene ningún tope detrás entonces cuando colocas el pie no sabes dónde acaba bueno cuando lo llevas usando un rato sí pero al principio se hace raro le puedes poner como una asa para cogerlo mejor pero realmente es que no pesa demasiado se levanta bastante fácil y algo que me parece absurdo es la poca distancia que hay entre la rueda y el guardabarros trasero que como metas un poco de barro o de piedras va a estar rozando todo el rato y eso me ha pasado en patinetes que costaban una pasta y luego por tierra no podías usarlos por eso la solución es o bien quitar el guardabarros y rebozarte en barro como un cerdo o levantarlo con unos topecitos debajo pero ya podría venir hecho para lo que cuesta que son cerca de 2000 euros si no más y por qué elegir este si hay patinetes que cuestan la mitad con la misma autonomía y la misma potencia pues porque pesa menos de la mitad o sea no son 40 o 50 kilos sino 20 y eso hace que lo puedas usar para diario o para todo porque tiene una suspensión de las mejores que he visto y una altura libre al suelo que cabes tú por debajo así que por decirlo así lo tiene todo y lo único que falla es en el precio de todas maneras si eres alguien grande que va a necesitar un patinete potente probablemente también puedas levantar un patinete más pesado así que te recomendaría que te pasases por la tienda y los intentases levantar porque si puedes con uno que pese bastante puedes conseguir lo mismo por bastante menos dinero y como curiosidad por si queréis verlos todos hay un centro comercial de vehículos eléctricos que la planta baja es prácticamente toda de patinetes así que ahí puedes verlos todos sentirlos incluso probarlos o bueno yo lo hice porque no había mucha gente ¿puedo probar este? sácalo yo creo que si lo sacas ahí puedes girar sácalo necesitáis dos personas está guapísimo no, si guapo está pero usable esto solo yo creo que ya son 10 kilos 80 voltios tiene ponte tú y te grabo este suelo patina mucho lo vas a dejar todo marcado si graba que se piña fijo si no puedo levantarlo no me interesa me quedo este 100 man aunque no 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 Gracias.